¡Nian, nian, mon frotis! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Muchas gracias, iguales! Bueno chicos, vamos a ver muy bien, la vamos a repetir, pero mucho más fuerte, ¿de acuerdo? ¡Vale! ¡Preguntamos! ¡Muchas arriba! ¡Una, dos, y tres! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Un pate! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Muchas gracias, iguales! Y para demostrarle a los monitores y al señor, que nos lo traemos muy bien, ahora vamos a repetir, ¿de acuerdo? ¡Muchas gracias, iguales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Nian, nian, mon frotis! ¡Muchas gracias, iguales! ¡Muchas gracias!